El tribunal tomó la decisión luego de que los abogados de Profamilia expresaran en la audiencia que no le habían notificado el expediente. El representante de la Iglesia Católica, el sacerdote Manuel Ruiz, dijo que con esa acción de amparo se busca mostrar la violación a la ley en que ha incurrido la organización no gubernamental. Es que usted ya violó la ley y lo que la estamos trayendo aquí a los tribunales es para que responda por la violación que ya hicieron, no por el futuro. Nacef, Perdomo, integrante de la barra de defensa de Profamilia, manifestó que la Iglesia lo que persigue con ese recurso es establecer una censura. Porque quieren prohibir que Profamilia informe a los menores sobre sus derechos reproductivos, pero ellos ya tienen montada una campaña de lo que ellos llaman educación sexual. Magali Carán, director ejecutiva de Profamilia, y Fausto Rosario, presidente de la Junta Directiva de la institución, dijeron que continuarán promoviendo la educación sexual y los derechos reproductivos en el país. La Iglesia Católica o los grupos de la Iglesia Católica que están intentando impedir este esfuerzo, lamentablemente están equivocados, yerran en su propósito y sabemos que legalmente no tienen absolutamente ninguna posibilidad de tener éxito. Documentos internacionales y nacionales firmados por el gobierno dominicano consignan esto. Entonces realmente nos resulta difícil entender cómo si el Estado dominicano ha firmado leyes, ha firmado acuerdos mundiales y tiene en sus planes de desarrollo estos elementos, un sector por razones de fe religiosa o interpretación de la fe, haga este tipo de emplazamientos. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.